Estas en las Tornamesas con DJ Saul Iván Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de adeferas Eres tu idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo A mí él me obliga a que te quieras Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Que jamás podrán arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Con la culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé No, 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 no DJ Saúl Iván Color de llanto que refleja tu mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Porque te amo No me digas que no, no Lo niegues mi amor Aunque te entregues a él En mí pensarás No me digas que no, no Me niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo Llevas ya algo de mí Oh, algo de mí Sonora, mermelada No que no DJ Saúl Iván Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas Discrizando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia Y a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y adverto que voy a vendarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrasando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemiga Y lo que te mereces por abandonarme Que al volver te mande A chillar a otra parte Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores Amor de mis amores, amor tío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Ay, qué rico! ¡Sonora! ¡Ya leo! ¡Ya leo! ¡Ya leo! DJ Saúl Ibar Te hubiera conocido un poco antes Pero estoy con él Ya es tarde que vayas a enamorarme Si no soy tan fiel No puedo ser tu amante Ya no insistas No le engañaré La vida quiso que fuera tu amiga Pero tu mujer Si yo te hubiera conocido un poco antes O simplemente llegar a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Pero es tarde Si yo te hubiera conocido un poco antes Probablemente llegar a enamorarme Pero a escondidas Ni contigo ni con nadie Voy a fallarle Te hubiera conocido un poco antes Pero ahora no Amarte Ya no es muestra de coraje Si no te es amor No puedo ser tu amante No me insistas No le engañaré La vida quiso que fuera tu amiga Yo como mujer Si yo te hubiera conocido un poco antes O simplemente llegar a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Pero es tarde Si yo te hubiera conocido un poco antes Si yo te hubiera conocido un poco antes Probablemente llegar a enamorarme Pero a escondidas Ni contigo Ni con nadie Voy a fallarle Voy a fallarle Voy a fallarle Aunque tu amor Aunque tu amor sea prohibido No se llame pecado Aunque no pueda tenerte Con tu nombre ya a mi lado Aunque no deba quererte Porque tú ya estás casado Si el quererte es un pecado Pues ya soy tu pecadora Nunca me había enamorado Que perdone tu señora Yo no pido que la dejes O ese bien que ella te adora Yo te quiero y eso es todo Que perdone tu señora No pidas que yo te olvide Pues sabes cuanto te amo Aunque tu amor sea prohibido Aunque se llame pecado Aunque no pueda tenerte Con tu nombre ya a mi lado Aunque no deba quererte Porque tú ya estás casado Además quiero que sepas Que eres tú mi amor primero Tengo que amarte casado No te conocí soltero Sé que tú eres su marido Sé que estás su señora Tú me gustas por tu último Y que perdone tu señora Y ya llegó La sonora Mermelada 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 Además quiero que sepas Que eres tú mi amor primero Tengo que amarte casado No te conocí soltero Sé que tú eres su marido Sé que estás su señora Me gustas por tu último Me gustas por tu último Y que perdone tu señora Mermelada 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 El alma La tristeza La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Mermelada 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 Sí Mermelada 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 Solo Mermelada Y a tu lado, empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños No tendría en el alma, la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento Serviría de algo, este amor que te tengo Si estuvieras conmigo, pero estás tan lejos Ya no escuchas mis palabras, y la soledad me embarga Crees que ignoro tu traición Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Te he entregado el alma mía, y me partiste el corazón Y por eso, te dejo, te alejo, con mi pobre destrozado Corazón, si ayer viví por ti Oh, si voy a morir Yo por tu vida acabo, mi niña Oh, si voy a morir Oh, si voy a morir DJ Saúl Iván Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regaló, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo guayuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi Diosquito A vota, 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 vota DJ Saul Iván Licenciado Leopoldo Cano Rosa Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Juan, es el que de niño Con el alma misiones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rostante es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor no le era tanto Tienes vidas de rosal Y mi alma está llorando ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Oh, morena ¿Cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia DJ Saúl Iván Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate no seas malita Yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo tu cucu Sabrosa tu cucu Qué lindo tu cucu Me arrebato por tu cucu Cucu, 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 cucu El tepito Y el peñón de los baños Con el cucu De la sonora dinamita Qué lindo es tu cucu Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Redomito y suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Si te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más Má, 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 má ¡Ya! DJ Saúl Paz, 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 paz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.